Hola amigos, yo soy Candombe y les quiero enviar este bonito saludo desde México para toda nuestra gente en Chicago, claro, allí en la Unión Americana, a través de mi compadre DJ Jorge García y La Gozadera. Claro que sí, vamos a presentar este bonito tema en exclusiva para que lo bailen y lo disfruten. Esto es Candombe. ¡Viejita! ¡Pero sabrosa! Tonto amor que te di, tonto amor que me diste, tonto amor que te di. Tonto amor que me diste, y yo viví angustiado, y muy desesperado, y yo viví angustiado, y muy desesperado. ¡Candombe! Tonto amor que por otro me dejaste, tonto amor y más nunca regresaste, tonto amor que con otro me engañaste, tonto amor sin vergüenza te largaste. Tonto amor que te di, tonto amor que te di, tonto amor que me dejaste, tonto amor que ropa y mi me dejaste. Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste No pude detenerte y menos obligarte Y así con tus caprichos mi vida marchitaste Tonto amor, fuiste mala me dejaste Tonto amor, embustera me engañaste Tonto amor, traicionera me dejaste Tonto amor, sinvergüenza te largaste Tonto amor, que por otro me dejaste Tonto amor, y más nunca regresaste Tonto amor, que con otro me engañaste Tonto amor, sinvergüenza te largaste Tonto amor, que con otro me dejaste